Si estás mal, apóyate en mí Yo seré tu bastón Si estás mal, confía en mí Todo este mundo precioso es para ti Nunca más seremos solos Seremos solos Nunca más Nunca más Seremos solos Seremos solos Nunca más Si es un día gris, confía en mí El sol radiante te espera detrás de las nubes Si estás mal, apóyate en mí Yo seré tu sostén Te quiero ver feliz Nunca más Seremos solos Seremos solos Nunca más Nunca más Nunca más Seremos solos Seremos solos Seremos solos Nunca más Seremos solos Porque voy a estar aquí con vos Para siempre Voy a estar aquí con vos Para siempre Voy a estar aquí con vos Con vos Para siempre Voy a estar aquí con vos Para siempre Si estás mal Si estás mal Apóyate en mí Todo el mundo Preciosa Es para ti Es para ti Hoy Tuviste un día Malo Descansa en mi hombro Yo estoy aquí Hoy Hoy El dolor Te gana Descansa Preciosa Yo estoy aquí Vigilando Pesadillas Alejándolas De tu descanso Vigilando Pesadillas En tu descanso En tu descanso Hoy Tuviste Un día Terrible Descansa Mi amor Yo estoy aquí Hoy Hoy El dolor Te gana Descansa Preciosa Dios Yo estoy aquí Yo estoy aquí Vigilando Pesadillas Alejándolas 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 De tu descanso Vigilando Pesadillas Pesadillas Alejándolas Alejándolas De tu descanso Pesadillas Tuviste un día Llámalo Descansa Descansa En mi hombro Yo estoy aquí Si estás mal Y todo alrededor Está dolido Confía Confía Si estás triste Y el cielo se nubla a tu alrededor Te extiendo Te extiendo mi mano Agárrala Por favor Yo Voy a ser tu hombro Para llorar Para cargar ese peso Tan dañino Que tenés Conta conmigo Conta conmigo Que te quiero Que te quiero Cuando estés mal Y todo caiga Frente a tus ojos Conta conmigo Cuando el sol Se apague Frente a ti Y no sepas Dónde estás Y no sepas A dónde ir Yo Voy a ser Tu sostén Tu luz Tu mar En esta oscuridad Negra Como la noche Vamos a superar Superar esto Juntos 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 Ya se Las cosas No vienen Bien Oh Oh Quiero que Te rias Nena Oh Oh, yo quiero que te rías, nena, oh, pero este dolor no deja de sangrar en tu interior tan blanco. Pero este dolor no deja de sangrar en tu interior tan blanco. Ya sé, lloras, que no puedes más. Oh, yo quiero que te rías, nena, oh, pero este dolor no deja de sangrar en tu interior tan blanco. Y cuando se vaya a la mierda, oh, y ese dolor que no deja de crecer en tu cuerpo. Y este dolor que contamina tu alma no deja de crecer. Habrá que encontrar una solución, amarnos más. Habrá que encontrar una solución, amarnos más. Mucho más. Mucho más. Uuuh. 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 Amén.